Amigos, me han retado un poco por aquí, ¿vale? Porque, bueno, han estado aquí diciéndome Flor y Francisco Maldonado Somos, bueno, aquí la pareja del chat Bueno, no la pareja del chat, bueno, nosotros somos... En fin, la pareja del chat, ¿vale? No, es que Melo... Tío, ¿qué hacer? ¿What? Por favor, hombre, por favor Lo he dicho, han estado por aquí diciendo No, es que Caramelo, tenemos un pin muy alto cuando jugamos contigo Tenemos, en fin, es imposible jugar así, tal y cual Digo, vale, no pasa nada Me han invitado ellos, que son... Bueno, son Uruguayos Son Uruguayos, ¿vale? He dicho, son Uruguayos Tanto... Qué pesado, ¿eh? Valeria, está etiqueta Está etiqueta, no detones nada Bueno, gente, se ha unido Valeria, que es una persona nueva en el chat Que ha empezado a decir de todo a todo el mundo, la verdad Y se ha unido por toda cara, pero bueno Y realmente, de todo, o sea Que se callen no sé qué A los enemigos, mata a los enemigos Madre, señor, yo no sé si esa... Ay, no, mi pin Da mal Oh, lo he mullado, eh, gente Lo he mullado Lo he mullado, eh Pero bueno, el pin Uy, lo he mullado, gente Lo he mullado, lo he mullado Yo les he dicho, mira Digo, como os gane en vuestro servidor O quede por delante de vosotros y tal Digo, esa excusa del pin Quitadlo la del medio So, stop ¿Vale? Madre mía Va muy bien de pin Van a 38 de pin, eh Bien, muy bien, muy bien, muy bien Melo, para cuando el video Jugando con pin Este, este es el video Justamente es este Perfecto Justamente es este Aquí voy a... Voy a descartar Esa excusita de No es que pin Es que no sé qué En fin No lloro, vaya Bueno Melo Bueno, Samuelcito Ahí te lo pasé por Telegram Vale, Francisco Maldonado Es que gente, estaba Bueno, esto estoy hablando en directo ¿Vale? Y ha dicho él Bueno, porque Valeria Lo ha dicho no sé qué en el chat Y ha dicho Francisco Que como son pareja Panchito y Y Flor son pareja ¿Vale? Ha dicho, no Yo no juego sin Sin mi doña No sé, no sé cuánto Y he dicho, ¿Ves? Eso es como Como Panchito y Flor Y dice, no, no Que es que Francisco Maldonado Es Panchito Y digo, ah, que se llama Francisco Maldonado Y luego empieza con la coña de No, yo me llamo Samuel Es que un poquito A ver, gente No me he cañado, ¿Vale? Pero la gente que se pone el nombre Real Nombre, apellidos O sea, nombre, apellidos Según apellido En YouTube Es un poco Queda raro Es cuanto menos raro La verdad Es que esto me parece un poco Facebook Pero bueno Eh, no pasa nada Ya, amigos No, no problema Lo digo Iba a haber sido tres kills Pero No ha querido colaborar Ese cuchillo ¿Vale? Pero es normal Como vengo desde España Hasta Uruguay Por el viaje El cuchillo Se me ha desafilado ¿Vale? Entonces, claro No tiene filo Y no mata de una ¿Vale? Pero no pasa nada No pasa nada Yo no lloro Gente, consejos En serio Consejos para el tema De cuando juguéis con pin alto Nunca mantengáis Holdeos Es decir Nunca juguéis Aguantando píxeles Porque ellos van a ver Todo el rato antes ¿Vale? Yo quiero jugar Es muy agresivo Pero muy agresivo ¿Vale? Muy agresivo Eh tú Si tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga si le es que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Sí Esto no es el escudo, ¿no? Un escudo, sí ¿Va a tirar algo? Hay dos enfis Puta madre Esta sí Let's go Es que me traje Muy buena, muy buena Es que me traje Claro, en el avión Traje una piedra ¿Vale? Una piedra para lijar el cuchillo Entonces ya Mientras estaba aquí Hablando con vosotros La he lijado, ¿vale? Eh, Flor ¿Qué pasa con el ping? Ah, yo estoy Protegiendo el rehén Ah, claro, claro Vale, vale Yo soy de una super Siempre Ah, vale, vale Yo voy a intentar Un poco picar, ¿vale? A mí me cae ellos muy bien Prefieres jugar safe A ganar Ah, vale, vale Yo también, yo también Ah, ahora La excusita es punch Vale, vale Perdón, Francisco Perdón No pasa nada ¿Cómo te llamo? Panchito O Francisco Maldonado Francisco Maldonado Correcto Ah, Ramones Con ese Como la banda Ah, como Ramones Vale, vale, vale Entiendo Francisco Maldonado Ramones Vale, vale Muy bien El primer completo es Francisco Antonio Maldonado Ramones Bueno, bueno, bueno Francisco Antonio Maldonado Ramones Muy bien, muy bien El mío solo Samuel Caramelo Y último Morales Vale Ya somos amigos Exacto Siempre lo fuimos Francisco Maldonado Perdón, Francisco Antonio Maldonado Ramones Para los amigos Vale, vale Ciento Ahora somos más íntimos Samuel Caramelo Morales De moral Morales Exacto Mucha, mucha Literalmente O sea Gente, no Ahora en serio Ellos me han dicho antes Que la primera vez que jugaron conmigo Estaban muy nerviosos Por el tema de Lo iba a matar No me mates Eso sí que eres Tío ¿Por qué vais conmigo? Dejadme un pobre No, no, no Ah, no Ah Me voy a quedar a vuestra casa Y me seguís siguiendo Muy mal, eh Mira, mira, mira Eh, pero ahora tú no estás siguiendo a nosotros No, si yo Mira, mira Aquí va primero, Flor, eh Yo estaba primero, eh Ya, ya Buah, como suena esto Mira como No, que tarda en quitarse todo Dejadme Que tarda en quitarse todo Por el pin, tú De hecho Consejo para cuando juguéis Con pin alto Lo que no puedes hacer nunca es jugar Save Jugar lento ¿Vale? ¿Por qué? Porque ellos siempre van a ganar Todos los uno para uno ¿Vale? Entonces tienes que jugar Vamos a ver por aquí Tienes que jugar muy agresivo ¿Por qué creéis que cuando alguien juega muy agresivo Juntamente ves el pin Es porque tiene el pin alto? Porque es que o juega así O se come dos mierdas Mira que pasa a ver Oh, uno más al fondo ¿Por qué no mata a Pachito, por favor? Oh Sí Ah, qué pena Sí, quedamos en segundo Ah, Francisco Maldonado No hay problema Eh, pero Seré un niño rato Y diré que no morí Y tú sí Ya, pero que no era primero Aún muriendo Ja, qué mate Ateo No hay que No hay que Los puntos No eran lo importante Ya, ya Ni el pin Y aquí está Fíjate Gente, lo he dicho A ver, el pin obviamente importa mucho Influye mucho, ¿vale? Es más que normal que el pin influya Es obvio Pero sí que es cierto Que tienes que aprender a jugar con el pin No puedes jugar con un pin alto Como ya he dicho De una forma muy pasiva Eso que estaba haciendo Flor De aguantar en puntos No es buena idea Porque no puedes aguantar Ni un solo pixel Con pin alto ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo